hola bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a realizar otro vídeo hablando sobre las posiciones quirúrgicas el vídeo de hoy va a ser sobre la posición de fowler o sentado bien esta posición el paciente va a ser colocado en una posición sentada primero como todas las demás variantes de una posición al paciente se lo coloca en posición de cúbito dorsal se realiza la anestesia y luego bajo la supervisión y ayuda del médico anestesiólogo en conjunto se colocará al paciente en la posición deseada para realizar la cirugía así que bien vamos a colocar al paciente en la posición de fowler o sentado de forma lenta articulando en forma progresiva la mesa de operaciones como ven en esta imagen la que sigue el paciente va a tener un apoyo frontal que sostendrá la cabeza del paciente en posición el más conocido es el cabezal de mayfield o sistema de mayfield los brazos del paciente se van a colocar al costado o flexionado sobre la cara anterior del tronco la cadera irá discretamente flexionada al igual que las rodillas y los pies deberán ir en ángulo recto con respecto a las piernas los miembros inferiores el paciente deberá tener colocadas unas vendas elásticas lo que nos va a proporcionar un adecuado drenaje venoso las partes en donde deberemos proteger al paciente cuando lo coloquemos en esta posición van a ser los pies en el área de los talones y por debajo de la rodilla deberemos colocar almohadillas para poder proteger el área de decúbito como ven en imagen acá en esta posición de fowler o sentado donde no vamos a utilizar el cabezal de mayfield vamos a tener que sostener la cabeza del paciente a la mesa de operaciones y colocaremos la faja de sujeción por debajo del por arriba de las rodillas en esta posición también ahora bien los usos de esta posición de fowler o sentado y va a ser de elección en procedimientos en donde los neurocirujanos deban realizar abordaje de la fosa posterior por permitir una buena y amplia exposición del occipital y del contenido de la fosa posterior también lo utilizamos a diario en el servicio de traumatología en fracturas de clavícula artroscopías de hombro en donde el paciente lo colocaremos en esta posición también vamos a hablar de las complicaciones que se las puede considerar como la dificultad y el tiempo que coloca llevar al paciente en posición hay dificultad de manejo de la vía aérea y difícil acceso para el anestesiólogo hay riesgos de embolia aérea derivados del pasaje de aire al sistema venoso hipotensión y eventual shock daños hipóxicos cerebrales o miocárdicos y arritmias cardíacas esto fue todo en el vídeo de hoy muchas gracias